Curiosidades y spoilers de la prodigiosa aventuras de Ladybug Importante, esto viene quedando un gran spoiler y si quieres continuar viendo la serie con tanta emoción te recomiendo que no veas la parte del final, ok? y empezamos Curiosidades ¿Ojos similares al anime? Si, los ojos son muy similares al anime demasiado que pienso que es anime pero no es anime porque el anime está hecho a mano y no es japonés y bueno, esta fue una curiosidad Otras curiosidades es que es muy similar a una serie japonesa Sakura Card Captor Aquí los siguientes aspectos Ambos tienen prodigios Sakura trae un colgante de prodigio mientras que Marinette tiene unos pendientes Guardianes Sakura trae a Kero como guardian y pues Marinette tiene a Kiki Tiki Sus mejores amigas adoran filmar Si, tomo yo adora filmar las las bueno todo lo que hace Sakura mientras que Alia tiene su blog solo para LadyBlog solo para LadyBlog las dos aman un chico Sakura Card Captor en Sakura Card Captor Sakura ama a Yukito y en prodigiosa Marinette ama a Drian tienen un compañero que las ama Li Shaoran ama Sakura y en prodigiosa LadyBlog Cap Noir está enamorada de LadyBlog y ambas tienen un compañera que las molesta que molesta a su compañero si creo que se llama no me acuerdo exactamente pero es una niña que dice que se va a casar con mi y en el que hace de prodigiosa Chloe no deja dar en paz a Adrián y aquí venimos con el gran final los spoilers bueno muchos fans incluso yo he notado que Epidoptero creo creo que se pronuncia así es similar al padre de Adrián en serio miren miren esta imagen si se parece demasiado en la cara y en la voz digamos pero puede ser que no no sé aunque creo que si es y eso es todo por hoy son unos spoilers unos spoilers que en realidad va a cambiar la manera de ver y también son algunas simulazas y curiosidades y todo todo por hoy adiós cascaditas suscríbete Gracias por ver el video.